Oigan, vamos a enseñar algo loco, ¿no? Sí, sí, espera a alguien y lo invitamos en nuestra pieza. No, porque nos madrean. Oigan, me dijo, me dijo lejano que llegan mañana. Me dijo que era un juez como a las 5 de la tarde. ¿Como a las 5? A las 5 de la tarde llegan acá. No pasa por eso o así. Ah, o sea, no nos puede llamar acá. Me sugiere que nos vaya con todos a las 2 o... Ya. No sé a qué hora se tiene que irme. Nosotros mi canción sale acá.